Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220 Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Conducido por Juan Sosa Demi yвин ama Servicios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos después de esta hora, sí, vamos con todo. Muy buenas tardes. Otro nuevo episodio de Generadores TV. Qué grande, ¿eh? Tercera temporada, más de 100 programas. Estamos muy felices de hacer esto y obviamente con todo lo que implica ser PYME en la República Argentina y que otras PYMES nos acompañen. Así que muchas gracias a Snoop Consulting, a Instituto PYME Banco Ciudad, Vanessa Durán, Pirelli, y Big Connecting, los amigos Big Connecting, yo justo les estaba mostrando a nuestro invitado acá en Internet, Internet de respaldo ahí, y Big Connecting, qué grande. Nos acompañan siempre, bueno, como les dije, Vanessa Durán con todo lo que tiene que ver con las ventas por catálogo, venta directa de joyas, pero por supuesto haciendo un trabajo extraordinario con lo que es el coach y la ayuda a PYMES y emprendedores. Así que, bueno, feliz y agradecido de que nos acompañen las empresas y que hagamos este networking positivo. Les pido, por favor, la placa de Spotify, así la vamos presentando, el podcast Ideas Generadoras. Ya saben que pueden pedirnos temas mientras tenga que ver con management empresarial PYME. Va para adelante y lo hacemos, más allá de las entrevistas que grabamos y les vamos compartiendo contenidos para que vayan escuchando en la intimidad del auto, en su casa, en sus momentos libres. ¿Cuándo van trotando? Ya me dijeron algunos que trotan, escuchando alguna vez, ayer me dijeron que era el Día de la Madre, que saludé a una chica y me dijo que lo escuchó trotando al de Metodologías Ágiles. No me acuerdo. Así que, bueno, muchas gracias y gracias por seguirnos, por supuesto. Este jueves tenemos otro LinkedIn Live, pero bueno, nos vamos con todo a presentar a nuestro invitado número uno del día, que es número uno. Así que, por favor, les pido la placa para presentarlo como corresponde. De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Aciertos y desaciertos, pero lo más importante es que estamos de la mano de un número uno, un empresario, Matías Dueck, CEO del grupo de GEA. Perdón, ¿cómo te va, Matías? Bien, bien, Juan. Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, bueno, por favor. Gracias a vos, como digo siempre, por donarnos parte de la tarde, porque justamente vamos terminando el día y los empresarios como vos apuestan al mundo PyME y apoyan y nos regalan contenido. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, Grupo GEA es como grupo de gestión, ¿no? Que tiene como meta, o sea, a las agencias de turismo socias les suman, les aportan valor, y es un grupo de gestión de agencias de turismo, si no me equivoco. O sea, ahí corregime y agregale todo lo que vos querés. Así me contás bien qué es Grupo GEA. El grupo GEA, como bien vos decís, es un grupo de gestión. Nosotros estamos basados en economía colaborativa. Nuestros socios son agencias de viajes minoristas, independientes, cada uno tiene su empresa, su sociedad, su legajo en el ministerio. Y trabajamos con ellos para gestionar la batería de beneficios y de esa manera ser mucho más rentable y mucho más eficiente el negocio. O sea, dentro de los beneficios trabajamos para mejorar los acuerdos comerciales como grupo que ellos tienen para poder comprar mejor, ser más rentables, ofrecer mejores condiciones a sus pasajeros. Entonces, tecnología, desarrollamos ciertas plataformas propias, como por ejemplo un sitio web para que sus pasajeros puedan cotizar vuelos, hoteles y diferentes servicios. Generamos tráfico a esas webs también a través de redes sociales y algunas inversiones que vamos haciendo para que los miembros tengan consulta. Y bueno, entre otras cosas también les ofrecemos asesoramiento legal y contable. Tenemos un seguro que contratamos como grupo por algún inconveniente, por algún prestador de servicio. Así que bueno, la verdad que es un negocio que viene desarrollándose hace 27 años, que empezó en España, particularmente en Málaga. La empresa sigue presente en España, después expandió Portugal, Argentina, Perú y ahora durante la pandemia, con mucho, mucho esfuerzo, estamos empezando en Brasil, pero bueno, un negocio un poco más incipiente. Y entre todos los países tenemos alrededor de 1.500 socios que apuestan a este modelo y bueno, ya después de 27 años, desde que empezó y 12 años en Argentina, claramente es un modelo que ha logrado crear y aportar un valor único para la industria. Cuando hablás de gestión y de aportar de valor a las agencias, ustedes hacen mucho foco, como hablábamos recién, en convenciones, en workshops, capacitaciones, bueno, otras acciones, pero ¿cuál es el foco, digamos, la punta de lanza de tu grupo? O sea, ¿en dónde apuntan a la gestión o es a la gestión integral de agencias de proyectos? Es a la gestión a nivel integral, como te decía, bueno, vos mencionabas un punto que yo no mencioné para no atenderme tanto, que es todo el tema de las capacitaciones, pero va, es un abanico de beneficios, ¿no? Que parte de, como te decía, de los acuerdos comerciales que los ayudan a trabajar con los mejores proveedores, a tener las mejores condiciones, a rentabilizar su negocio, acceder a tecnología, que en forma independiente es muy difícil, generar tráfico también, asesoramiento, capacitaciones, o sea, no hay un punto en particular, lo que buscamos es cada vez ir abriendo más el abanico y que los miembros tengan más beneficios. Sí, vos, yo había leído que tenían como, o sea, no sé si es que tenían ustedes en su abanico 700.000 hoteles internacionales en esos 1.500 socios, o leí mal. No, no, nosotros no operamos hotelería, digamos, nosotros, nuestros miembros contratan a operadores mayoristas o a operadores directamente en el exterior, servicios de aéreos, de hotelería, de traslados, de circuitos, nosotros no operamos hotelería, no administramos hotelería. Claro. Ah, mirá, o sea, dan las soluciones integrales o integradas, digo, para las agencias de viajes independientes y bueno, después cada uno se ocupa de su negocio. Claro, hay muchos de los operadores, voy un poco para atrás y vuelvo, yo te hablaba de economía colaborativa al principio y me doy el pie para contestar tu pregunta porque además nosotros elegimos ciertos prestadores y tratamos de concentrar el volumen en esos prestadores, entonces, además del beneficio que tienen los socios que son agencias minoristas en rentabilizar su negocio, también generamos más rentabilidad para los proveedores porque aumentamos su volumen de negocio. Entonces, muchos de estos proveedores, y ahí volviendo a tu punto, prestan servicios de la compra de servicios de hotelería y ellos tienen plataformas desarrolladas que integran contenido hotelero online a nivel mundial y si llegan a esos volúmenes de 200.000, 300.000 hoteles, conectándose con cadenas hoteleras como Río Iberostar, Bahía Príncipe y bueno, también en la industria hay bancos de cama que son empresas que se dedican a contratar hotelería y se conectan a estas plataformas para vender. Claro. ¿Y cómo hacen ustedes para tener nuevos socios, nuevos clientes o asociados? O sea, me imagino que monetizan de alguna forma. Entonces, digo, ¿cómo, más allá del marketing digital, qué otro tipo de estrategias tienen? ¿Y el marketing lo tienen interno o lo tienen externo? O sea, tercerizado con agencias. Entonces, nosotros tenemos un equipo de marketing interno que desarrolla, produce videos y trabaja en las redes sociales. Bueno, y tenemos un equipo comercial, ¿no? Obviamente que en general lo tenemos dividido en miembros del equipo comercial que se dedican a mantener la relación y nutrir la relación con socios ya existentes y algunos otros están dedicados a buscar nuevos socios. Claro. Muy bueno, muy bueno. Y eso, lo que es in-company, digamos, como tenés, cómo les resulta el marketing in-company. Generalmente estamos viendo que muchos empresarios van tercerizando, ¿no? La estrategia de, no sé, in-bound marketing, la tercerizo, la parte de generación de contenido voy teniendo afuera, pero que en algo tan específico como uno de ustedes les conviene, obviamente, tenerlo in-company, ¿no? El tema del marketing porque es bastante interesante y el modelo de negocio del independiente varía mucho de uno a otro, de un socio a otro, ¿no? Producimos mucho material, producimos mucho material y la empresa tiene ya desde casa matriz una idea muy clara de cuidar la marca y por ende lo cierra, tener un equipo propio. La verdad que nos permite responder mucho más rápido también a diferentes necesidades que van surgiendo en corto plazo. Pero bueno, posiblemente tiene que ver con nuestro negocio que, como te decía, producimos mucho material para redes, para WhatsApp Business, para email marketing, para nuestra propia intranet, o sea, tenemos Instagram, tenemos diferentes medios y los vamos nutriendo. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. O sea, es que esto es bueno para que vea el empresario, el emprendedor, el dueño de una pyme que nos esté viendo, va sacando ideas, ¿viste? O sea, va a decir, ah, mirá, puedo tener un interno, puedo tener un externo, porque siempre van diferentes modelos de negocio y como te decía, nuestro propósito es ser la caja de herramientas y, bueno, que ustedes vengan y nos cuenten su modelo, está súper interesante. ¿Cómo fue el tema de, bueno, de dar este, llamarlo volumen de servicios? Porque tenés mucha, mucha gente. Tienen bastante gente trabajando, están en varios países, pero tenés muchos socios también y de diversos negocios, más allá que todo pasaría por agencia de turismo, pero cada uno se ocupa de cosas diferentes. Pero ¿cómo fue esto de la pandemia que al sector turismo lo castigó muchísimo? O sea, ¿cómo fue vivir el momento, llamarlo, inicial de la pandemia, después del promedio y después vemos cómo se va saliendo? Pero contame el primer, el choque con la realidad, ¿viste? O sea, ¿cómo fue enfrentarse a eso que justo a ese mercado le lo castigó muchísimo? Bueno, yo creo que el choque fue similar al que fue ha vivido cualquier persona que trabaje en cualquier otra industria, ¿no? Yo creo que allá, por el 19 de marzo, cuando empezó a moverse todo esto y se determinó la primera cuarentena acá en Argentina. Todos pensábamos que era cuestión de una semana, dos semanas, tres semanas, una cosa así. Y bueno, claramente hubo un tema que fue destacado durante toda la pandemia para la industria, que fue las reprogramaciones de los vuelos, cómo fueron variando los requisitos sanitarios para los países. La verdad que las agencias de viajes se han destacado mucho durante esta etapa porque, bueno, como todo el mercado está dividido entre lo que es la venta online y la venta tradicional. Todos nuestros miembros son más dedicados a ventas tradicionales. El área tiene su propia cartera. Y realmente han logrado hacer una diferencia en lo que es la postventa, ¿no? Porque la información ha sido muy dinámica desde que empezó la pandemia. Todo ha ido cambiando desde programaciones de vuelos, vuelos que se cancelan, vuelos que se aprueban, requisitos sanitarios que cambian. Y realmente hoy nosotros siempre decimos que viajar es una inversión y como te inversión uno la tiene que cuidar. Entonces cuando uno va a invertir en general se va a asesorar, ¿no? Se va a comprar una propiedad, busca un escribano de confianza. Y bueno, nosotros creemos que los viajes son una inversión, una de las mejores inversiones de la vida. Y realmente es fundamental asesorarse con una gente de viajes que conoce personalmente, que lo va a asesorar, que se va a ocupar. Y realmente en esta pandemia si hay algo que sucedió fue eso, ¿no? Que la gente de viaje tradicional se destacó de lo que es la atención de empresas que están más abocadas a lo que es venta online. Porque tuvo extremadamente mucho trabajo de postventa para realizar, para el cual ninguna empresa se estuvo preparada y hubo que acomodarse a eso. Y sigue sucediendo, ¿no? Hoy todavía hay muchas reprogramaciones que se van dando y bueno, creemos y esperamos, ¿no? Porque uno deja de ser una expresión de deseo que esta recuperación que se empieza a dar ya vaya dando paso firme poco a poco. Y que durante todo el 2022 ya vaya tomando otro volumen y que ojalá para el 2023 ya tengamos una industria un poco más normalizada. Claro, ahí estamos viendo imágenes de EGEA, administración, seguimiento de casos. Estamos viendo diferentes placas que ustedes nos han dado comercial, atención personalizada 24x7. El tema de los programas de capacitación que tenían. Bueno, la verdad que muy bueno lo que estamos viendo y siempre acompañando al socio, ¿no? Por lo que veo es la... Nuestro equipo de marketing es un tema que estamos trabajando hoy mucho con los socios porque en el fondo vuelve. Cada uno tiene su cartera y hoy las redes sociales realmente son una oportunidad, ¿no? Porque le permite a uno estar en contacto con sus clientes de una forma muy dinámica. Todos estamos acostumbrados a estar navegando las diferentes redes sociales. Siempre alguno prefiere una sobre otra. Y nosotros dentro de todas las capacitaciones que hacemos, también tenemos capacitaciones especiales de cómo usar las redes sociales, cómo armar campañas, cómo modificar la imagen. Y me parece realmente importante eso. ¿Sabes qué? Te quería preguntar, tal vez lo tenés claro, tal vez no. Por eso ahí vos me decís, la verdad que no lo tengo claro. Viste las acciones como previaje, por ejemplo, que por ahí decía previaje. La persona que utiliza el previaje, pues es una pregunta frecuente en redes. Los que usan previaje después tienen imposibilidad de algo. Porque viste, por ejemplo, el que compraba los 200 dólares, no sé qué, no podía comprar después dólar mes. O ser contado, que sacaba un crédito subsidiado por el Estado, o que en un banco te daban un crédito, pero tenía una tasa subsidiada por el Estado, entonces después no le dejaban comprar dólar o no lo dejaban hacer tampoco. Entonces, digo, el previaje, ¿tiene algún condicionamiento para la persona? ¿O es totalmente libre de culpa y cargo? Lo usa y lo usa y listo. No tiene ningún tipo de condicionamiento. No, la verdad que es una herramienta que viene impulsando mucho la recuperación. Porque el gobierno lo que hace a través de este programa es reintegrar hasta un 50% del gasto en viajes, con un tope de 100.000 pesos por persona, por factura, por compra. Y de hecho, a los jubilados que están afiliados al PAMI se les subieron a 70 al reintegrar. Este programa fue diseñado para, justamente, previaje, precompra. Entonces se fueron estableciendo un montón de fechas para hacer precompras. Por ejemplo, hoy, el programa, las compras que aplican son las compras para viajar de enero en adelante. Realmente esto ha impulsado mucho la industria. De hecho, la tasa de ocupación de la hotelería de mediana y alta gama es muy alta, mismo para el verano. Y no tiene ningún condicionamiento. No tiene ningún condicionamiento. Qué bueno, qué bueno. Hay una web que es previaje, que es .gob.ar, si no me equivoco. Y ahí pueden ver todos los detalles. La verdad que está muy bien explicado. Están estos límites de las fechas. El crédito llega en una tarjeta de crédito precargada del Banco Nación. Y, obviamente, después, ese crédito, valga la redundancia, se acredita o se activa cerca de la fecha de viaje. Y la persona lo puede usar en determinados comercios, como ser hotelería, gastronomía, excursiones. Está determinado por los códigos de comercio que usan las empresas para autorizar las tarjetas de crédito. Claro. Muy bueno, muy bueno. La verdad que es una súper oportunidad. Lo veía como algo positivo. Yo creo que sí, me consta que para el tema de créditos bancarios que han dado o empresas que utilizaban los beneficios para poder pagar los sueldos a empleados, todo eso que se fue dando, después los perjudicaba en otro tema que quiera hacer, ya sea personal, empresarial. Entonces, está bueno que no suceda algo, que sea una herramienta, digamos, pura. No, la verdad que como herramienta fue un boom. Fue un boom, ya hubo un previaje anteriormente, que también había tenido un buen resultado, pero este segundo, posiblemente por ser segundo y ya tener una experiencia anterior, fue realmente un boom. Y tiene que ver también con que la circulación dentro del país ya está normalizada, entonces la gente se siente mucho más tranquila a la hora de comprar servicio. Bueno, la verdad que está buenísimo que en la Argentina se pueda utilizar y que, bueno, que el turismo se reactive. Vos que tenés presencia, bueno, ustedes, perdón, que tienen presencia en varios países, ¿cómo está Argentina con respecto a los otros países que vos tengas? Igual seguramente sabés, aunque no tengas presencia en países, tenés la estadística de sobretener países limítrofes o de esta región. A ver, ¿cómo está Argentina posicionada con respecto al turismo, de la reactivación del turismo con respecto a otros países? Y respecto de los países que mayor tráfico global tienen, la tasa de recuperación de viajes internacionales es muy baja, muy, muy baja. Estamos en torno de un 10% hoy, teniendo en cuenta los vuelos que están operando. Y para que vos te des una idea, por ejemplo, España ya en septiembre operó al 70% de volúmenes prepandemia. Hay otros países como, por ejemplo, Perú, Colombia o México, que ya hace meses que están en torno al 40, 50%. Pero bueno, tiene que ver con las medidas que va aplicando cada país. Claro. Y sabés que algo interesante con respecto al turismo es el tema de la vacunación. Eso ha influido también a que vos que estás en este mercado, a que se detenga, aunque no crezca el tema internacional. Porque, bueno, el ejemplo de Argentina con la vacuna Sputnik, que no lo deja entrar a la gente. No es que no lo dejan, sino que hay muchas vueltas que tenemos que dar para entrar a un país como Estados Unidos. No sé si tiene prohibición absoluta o tenés que cumplir PCR sin cuarentena, cosas raras. España y, bueno, otros países. No, mirá, la vacunación para nuestra industria hoy es algo fundamental. Hoy en la mañana estábamos en una reunión con socios y un poco nos reíamos porque, bueno, nosotros somos de la industria del turismo y estábamos hablando de vacunas como si fuéramos médicos. Claro. Pero sí, bueno, son cosas que tenemos que prever. De hecho, hoy por eso también vuelvo a reiterar esto de la importancia de asesorarse bien antes de comprar servicios. Porque uno puede comprar un servicio, pero de repente por diferentes requisitos de pasaporte o de vacunación puede no poder ingresar y puede tener inconvenientes con esa inversión que hizo. Y las vacunas claramente impactan, ¿no? A ver, por un lado, vos fíjate que Argentina está recién, por empezar, diría yo, a abrir sus fronteras por haber alcanzado la vacunación del 50% de la población con dos dosis. Y la verdad que para nuestro país es fundamental empezar a recibir turismo extranjero. Porque por un lado lo que hablábamos es que el previaje realmente es una herramienta muy buena para impulsar la recuperación y al mismo tiempo el país necesita divisas. El turismo es un gran generador de divisas y para eso es necesario ir flexibilizando los requisitos de ingreso, ¿no? Como te comentaba que vienen naciendo otros países. Cambiando de tema, hasta acá Estados Unidos ha sido un caso totalmente diferente. Ellos, bueno, por disponibilidad de stock de vacunas han apostado al turismo de vacunación, por lo cual han tenido un tráfico muy significativo dentro del share de lo que se viene volando. Hay gente que volaba para vacunarse. Seguramente todos conocemos a alguien que lo haya hecho y ahora está haciendo un cambio y para nosotros como Argentina puede sonar como una restricción y lo es, pero a nivel global es una apertura, ¿no? Porque Estados Unidos durante toda la pandemia no aceptó pasajeros de Europa, por ejemplo, y ahora los está empezando a aceptar con doble vacunación, tomando solamente las vacunas de la Organización Mundial de la Salud y la FDA. Entonces, ahí es donde queda fuera la Sputnik y ahí es donde una parte significativa de la aprobación de Argentina, a partir del 8 de noviembre, va a tener esa limitación. Pero bueno, veremos un poco cómo evoluciona eso, son temas así geopolíticos que se trabajan a otro nivel y, bueno, esperamos que en algún momento todo eso se regularice, ¿no? Totalmente. Ahí vamos a una pequeña tanda comercial y de la radio y seguimos. La verdad es que está apasionante, tengo un par de preguntas sobre turismo, gente que tiene ciudadanía europea, pero vacunas públicas. Ahí lo charlamos, ahí un poquito está buenísimo. Son preguntas que nos fueron haciendo sabiendo que venías vos. Vamos a la tanda y volvemos enseguida. Vamos a la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Unfis vamos a cuidarte En Unfis venís a encontrarte Hola, ma. Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Mirá, le estoy comprando un regalo por internet a Claudio. ¿Por internet? Sí, una afeitadora le viene bien. Ya no sé qué regalarle. Sí, le viene bien. Listo, ya la compré. Le llega mañana. Buenísimo. Besos. Independizáate. Entrá a mayoresactivos.com.ar Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. 201 obras viales. 12.316 kilómetros de autopistas, rutas y accesos. Más de 2.000 obras en marcha en todo el país. Obras que nos acercan. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar barra mapa inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad de saber que lo que aportaste toda tu vida se convierte en una jubilación que valga la pena. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente y vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo. Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Buenos Aires. Nicolás del Caño. Romina del Plá. Jordán y Godard. Diputados. Frente de izquierda de unidad. Lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a fabricar acá. Sí a vivir su identidad como Cetecante. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la caña. Sí a sentirme más segura. Sí. Re. Pablo Bale. Gabriela de María. Candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Estábamos hablando fuera del aire. Y con Matías seguimos con este tema. Y lo mejor es asesorarse con un buen agente de viajes. Porque esto de andar adivinando o leyendo o malinterpretando una noticia. Matías, ¿qué opinás? No, bueno, disculpen que reitere esto. Hasta el cansancio estábamos un poco hablando con Juan de esto fuera del viaje. Y sé que él estuvo resumiendo quizás justamente por esta charla, consulta. Dice, yo tengo pasaporte tal. Si puedo entrar a Francia, España. Y la verdad es que hoy es un tema que hay que mirarlo con mucho cuidado. Y los agentes de viajes se han especializado mucho en esto. Y nosotros tenemos acceso a diferentes webs de IATA y de consulados y embajadas. Y de diferentes instituciones que le permiten a la gente de viaje con toda la información de la persona. Brindar la información precisa de a qué países pueden entrar, con qué requisitos. Si es con vacunación o no. Si es con PCR previo, en destino, cuarentena. La verdad que es muy difícil ver casos online, le decía Juan. Pero si yo puedo decir algo de vuelta es que se asesoren. Porque realmente hoy es un tema fundamental. Sí, sí, totalmente. Y el tema de los tableros que estabas armando con Power BI para el tema de la venta de los socios está bueno, ¿no? Es como una herramienta interesante para apalancar y tener más información global. La industria del turismo fue de las más golpeadas. Más allá de eso, seguimos empujando. Nosotros, nuestros socios, la verdad que no es fácil. Pensá que tuvimos largos meses de venta cero, ¿no? Venta cero que realmente es algo muy excepcional. Que nunca nadie está preparado para algo como eso. Y a pesar de todo eso, seguimos invirtiendo para ir evolucionando. Y bueno, le contaba a Juan que nosotros estamos desarrollando un tablero de gestión. En base a tecnologías de Power BI, pero hay otras. Que no son desarrollos muy complejos. Justamente estas tecnologías lo que hacen es permitir hacer desarrollos sin la necesidad de hacer algo de cero. Mucha gente le dice que son como ganillas o macros de Excel con esteroides. Y lo que buscamos es concentrar la información de todos los proveedores y poder ayudar a los proveedores a generar más venta. Entonces, ir trabajando con los miembros que de repente no le compran un proveedor porque no lo conocen o porque no saben. Entonces, ayudamos a ese socio a rentabilizar sus transacciones y al proveedor a aumentar las ventas. Y la verdad que hoy en día, con todas estas tecnologías disponibles, es fundamental trabajar con información bien a mano para hacer toda esta gestión comercial. Claro. Muy bueno. Y esto colabora para que el socio se sienta más escuchado, atendido. Y bueno, información global es fundamental en todo momento, pero ahora con todo que está todo tan delicado. Es como decir, tengo que ir cazando con mira láser, digamos. No, pero justamente nosotros como grupo lo que buscamos es acompañarnos. Y en ese sentido la información es súper importante. Nosotros tenemos grupos de WhatsApp, tenemos grupos cerrados de Facebook, hacemos sesiones, bueno, por Zoom, por Meet, por todas las plataformas. Y tener información también de la venta a nivel grupo es fundamental. Porque cada empresario puede ir contrastándolo con la información de su negocio y entender cómo está. Así que apostamos mucho a esto de la información. Es un esfuerzo porque hay que invertir para hacer el desarrollo. Hay que trabajar para tener la información en tiempo y forma. Pero bueno, nosotros estamos convencidos que hay que hacerlo, con lo cual vamos adelante y después seguir acomodando. Es fundamental elegir, desde mi punto de vista, los proveedores adecuados. En general, desde mi opinión personal, hay que buscar empresas más o menos de un tamaño similar a la de uno. Claro. Sabes que te quería preguntar cómo, o sea, si es algo intrínseco del empresario argentino o sucede en todos lados lo mismo. Que eso no me consta, pero he tenido la experiencia de asesorar en marketing, comunicación, redes, a un centro de esquiv. Y desde el momento que tenían que establecer el pricing para los paquetes promocionales, paquetes turísticos, etcétera. No solamente ese, sino los que están en nuestro país, no vamos a dar nombres ni marcas. Además, te dabas cuenta que generaban una competencia al Caribe. Porque vos decís, un ski week para una familia tradicional argentina. No digo un turista que venga del extranjero, sino un argentino que quiere asquear en su país matrimonio con dos hijos, familia tipo. Te salía más barato ir a un avión al Caribe que asquear una semana en Argentina. O sea, con avión y todo y ahora inclusive. Entonces vos decís, che, algo estamos haciendo raro. Tal vez es así en todos lados, pero no conozco muchos expertos en el tema de turismo o agencias, como vos lo ves. Y tal vez tenés una visión general como para decir, bueno, esto sucede en todos lados o es algo de nuestra idiosincrasia. No, la verdad que la hotelería ya tiende a tener precios internacionales. Entonces, en general, un paquete para esquiar acá en Argentina o en el exterior, posiblemente toda la parte de servicios terrestres, sea muy similar. Y la diferencia obviamente esté en los boletos aéreos, ¿no? Pero la hotelería tiende a tener tarifas internacionales, ¿no? A mismas categorías. Sí, sí, sí. No, no, yo hablaba de, o sea, obviamente no comparo hotel con hotel, sino que el hotel más el ski rental, más el pase, los pases de los medios de elevación. Y bueno, obviamente le agregás la comida y si estás en una base de cerro o estás en la ciudad es otra. Pero bueno, si querés hacer una semana en una base de cerro o en las leñas, que es todo ahí, que no sé yo, el precio era muy similar a tomarte un avión y ir a un all inclusive. O sea, se armaron o generaron una competencia con alguien que no era competidor como hoy irá al Caribe, por ejemplo. Y puede ser, esas cosas se dan, la industria del turismo es muy dinámica, también los pasajes de avión varían de una forma extremadamente rápida. De hecho, en esto del concepto de oferta y demanda, la industria aerocomercial es claramente un ejemplo, la mayor parte de los casos de estudios están en las aerolíneas, porque realmente es difícil de prever. A veces uno compra un pasaje con tiempo y lo consigue barato, a veces lo compra antes de salir y lo consigue barato, o al revés, lo compra con tiempo o es caro, lo compra con minutos o es caro. Ahora, depende de cómo maneja la aerolínea del revenue management y qué es lo que está pasando. La verdad que la industria del turismo es muy, muy dinámica y se pueden dar situaciones como la que vos decís, porque quizás, te di un ejemplo, estás buscando justo para irte la semana que viene y los vuelos para volar a la Patagonia están colapsados, y los vuelos para la semana que viene a Cancún están vacíos y te encontrás con precios más baratos. Entonces, es muy dinámico todo el turismo. Perfecto. Sí, ¿sabes qué? Es algo que siempre me quedó ahí pendiente de preguntar a un experto en turismo, porque digo, esto me parece muy raro. O sea, por trabajar, llamarlo el pricing del paquete o la oferta general, te generás una competencia nueva que antes no existía. O sea, vos decís, che, pero ir a esquiar, lo estás comparando con ir al Caribe o nada que ver, una cosa con otra. Pero dices, bueno, vamos a un hora inclusive en avión y no voy a esquiar nada en la Argentina, siendo argentino. Entonces, me parecía raro eso. Pero bueno, es un tema, como bien decimos, hotelería internacional, hay que ver cómo cuadra el pasaje aéreo. Pero paquetes contra paquetes era lo mismo prácticamente hacer una cosa que la otra. Y bueno, generamos una nueva competencia. Somos increíbles, pero capaz que pasaban en todos lados. Por eso digo, que no era algo de la Argentina, sino que tal vez era algo que sucedía en todas las industrias. Estaba muy dinámico todo. Depende del momento que lo estaban viendo. Qué barbaco, qué barbaco. Y bueno, como para ir cerrando, que ya el tiempo es tirano, como me gusta decir. Y agradecerte, por supuesto, todo lo que nos has dado, Matías. ¿Cómo ves este post-pandemia, esta parte que se viene alivianando, digamos, no solamente en la República Argentina, sino que hay mucha frontera abierta en muchos lugares? ¿Cuál es el rumor de todos los 1.500 socios que ustedes tienen? ¿Cómo lo ven? ¿Vamos por ese camino o temen mucho las nuevas restricciones? El mundo está claramente yendo a una clara recuperación. Cada país va a su ritmo, dependiendo de las políticas, de las vacunaciones y de diferentes cuestiones. Nosotros acá todavía estamos bastante limitados, porque los vuelos se vienen aprobando muy en corto plazo. Por ejemplo, hoy, vuelos internacionales, solamente hay vuelos aprobados hasta el 31 de octubre. Y se van aprobando cada semana, 15 días. Entonces, nada, lo que esperamos es que se vaya dando una mayor previsibilidad en la medida que ya los sanitarios van permitiendo eso. Ya afortunadamente venimos viendo que hace largas semanas la cantidad de contagios y decesos viene una franca caída y realmente se mantiene muy bajo y es fundamental, digamos, para el país recuperar a ese pasajero extranjero. Hay un tema de bilateralidad, ¿no? Porque los aviones se llenan con gente que viene y gente que sale. Claro. Entonces, para que los pasajeros vengan, también es necesario que el pasajero argentino salga, porque a los aviones venir llenos y volver vacíos no les sirve. Entonces, claramente es necesaria una mayor previsibilidad de operación de vuelos y esperamos que, bueno, como va pasando en el mundo, ellos se vayan recuperando. Claramente, por un tiempo, vamos a estar conviviendo con todo lo que nos deja la pandemia, ¿no? Cosas buenas y cosas diferentes, como estar haciendo este programa de radio en forma virtual, digamos, yo en mi casa, vos en la tuya. Y también lo que son los requisitos para viajar, ¿no? Que, como te comentaba, hoy es fundamental el asesoramiento de un agente de viajes tradicional que pueda ofrecer un servicio personalizado y que el pasajero, a la hora de hacer la inversión, sepa realmente con qué papeles y con qué tiene que viajar. Eso, claramente, es algo que va a estar para quedarse, por lo menos por un tiempo. Perfecto. La verdad, Matías, te exprimimos un poco multitemas, así que muchísimas gracias. Espero que te hayas sentido cómodo en nuestro espacio y la verdad que nos diste un montón de herramientas y tips de modelo de negocio y cómo lo llenar adelante y cosas internacionales, así que gracias nuevamente, Matías. Gracias a ustedes por la invitación. Les mando un saludo a todos y, bueno, para lo que necesiten, estamos en contacto. Por favor, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Matías Dweck, CEO del Grupo GEA, que estuvo con nosotros y ahora les pido la placa de nuestro próximo invitado, que es la columna de Snoop González. Nada más y nada menos. Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Toma nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Hay los tiempos turbulentos y hoy lo agarramos con el tiempo turbulento a Héctor Ferraro, director de especialidad back-end en Snoop Consulting, que la verdad que tenemos la columna de tecnología y transformación digital todas las semanas. Y, bueno, un tema interesantísimo, inteligencia artificial aplicada y la atención al cliente. Héctor, muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? Tanto tiempo. ¿Todo bien vos? Todo bien, todo bien. Bueno, gracias por participar, por tomarte este tiempo a la tarde, que yo sé que ya estamos terminando o promediando nuestro trabajo y decís, bueno, pero le damos un ratito de herramientas a las pymes, a los emprendedores que nos siguen. Excelente. Sí, una de las cosas que ahí siempre promovemos en lo que es esto de la especialidad back-end y cognitive, lo que lidero yo en definitiva en Snoop, que es un ámbito bien tecnológico, ¿no? Y es la divulgación, ¿no? Porque si no conocemos las herramientas, si no sabemos qué es lo que podemos aplicar y en dónde, cómo hacemos, ¿no? Entonces, a ver, siempre estamos dispuestos a aportar nuestro granito de arena, bueno, mostrar visión, ¿no? Y, bueno, que surjan preguntas, ¿no? Así que hoy les traigo este tema en esta invitación, que es en definitiva esto que vos mencionaste recién. Inteligencia artificial, sabemos que se habla mucho y que se aplica muchos ámbitos. En particular, perdón, digo, ¿qué podemos hacer con la atención al cliente, no? Entonces, lo primero que se me viene a mí a la mente, digo, para arrancar, es cuando llamamos a un call center o a un lugar donde nos tienen que atender porque nosotros tenemos un problema y necesitamos una solución y nos dicen, todos nuestros operadores están ocupados. Por favor, espere a ser atendido, ¿no? Y a veces te querés matar, ahí dicen, ¡no! Y a veces te querés matar, porque pará, porque no es solo eso. Porque después cuando te atienden, te empiezan a preguntar un montón de cosas, de datos que vos decís, pero esto no me lo podrían haber preguntado antes. No podría haber sido distinto, o sea, ¿cómo hacemos para, de algún modo, separar lo que hacen bien las máquinas, ¿no? Y la inteligencia artificial, en definitiva, de lo que hacemos bien los humanos, ¿no? Entonces, podemos separar esto y trabajar en una sinergia en donde no es que, no, esto, viste, los puestos de trabajo, se quedan todos sin trabajo, no, 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 no. Es lograr una sinergia bien dirigida entre lo que es la tecnología y lo que nos aporta, y los humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de hacer menos trabajo robótico nosotros y poder aportar más valor como humanos? Y, bueno, dejarle todo lo otro a esto, ¿no? Que es la inteligencia artificial, en definitiva, lo que es machine learning, lo que son los bots o los voice bots, ¿sí? Entonces, si uno se lo pone a analizar, tecnologías hay muchas, por ejemplo, para hacer este tipo de cosas con Google, lo podés hacer con Daniel Upflow, que es algo, una herramienta que lo que te permite hacer es manejar muy bien el procesamiento del lenguaje natural, porque todo parte de ahí, ¿no? Decís, bueno, yo tengo que automatizar, tengo que hacer como que escucho, ¿sí? Como si fuera un humano, para poder obtener información, poder quedarme con datos, que aparte otra cosa, una vez es cuando dices, che, pero esto reemplaza, no, no, no reemplaza al humano, pero fíjate que incluso tiene algunas cosas que las hace mejor. Si yo te digo, por ejemplo, una fecha, y te digo mi cumpleaños, 8 de febrero del 77, y vos lo tenés que anotar, vos como humano te podés equivocar, la máquina, si entendió, no se va a equivocar, es automático que puede pasar esa información a una base de datos, y ya queda registrado. Entonces, todos esos datos tediosos, que además, de nuevo, al que le toca, digamos, el trabajo de call center, o tenés que atender al cliente, pero fíjate que es en esta faceta de tomar datos, entender qué es lo que le está pasando, pero para establecer en dónde está parado, que muchas veces es desenchufe tal cosa, y enchufe lo de nuevo, al revés, ¿no? A ver si funciona. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esto? Y, bueno, ese es el desafío de algún modo, ¿no? Tecnologías, como te decía, hay diversas, hay de distintas índoles, pero lo más importante, según cómo lo vemos nosotros, por lo menos en Snoop, es de alguna forma lograr esta sinergia, entender la necesidad que tienen los clientes en definitiva, y armar una solución que sea bien tailor-made, digamos, a ese cliente, a esa dinámica de, porque atención al cliente podés tener, sí, pero de diferentes cosas, ¿no? Entonces, entender dónde te aprietan los zapatos, dónde decís, a ver, esto es para automatizar, por ejemplo, toda esta parte de toma de datos, de validación de información, todo eso es súper, súper automatizable. Después hay cosas de, sí, más complicadas para entender, más complicadas quiero decir que, digo, tareas que podría hacer un humano, o podría ser una máquina, pero que decís, che, para acá, el humano la verdad que le va a aportar más valor. Y que no obstante, las máquinas la podrían hacer también, pero es hasta dónde llegamos, ¿no? Capaz que la última milla se la dejás. Claro, estas herramientas, por ejemplo, tienen, por ejemplo, el reconocimiento de la voz nativa de cada región donde esté, pero aparte van aprendiendo. Vos desarrollás un workflow, o sea, un camino lógico de qué querés automatizar, pero a medida que se van generando preguntas y hay que darle respuestas, van creciendo, digamos, en potencia, digamos, de respuesta, estas herramientas con inteligencia artificial, o me equivoco. No, 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 totalmente, es así. Sí, acá tampoco hay, viste, a ver, hay un poco de aprendizaje que es automático, digamos, sí, que tiene que ver, vos cuando trabajás con estas herramientas, lo que haces es entrenar, o sea, era el entrenamiento, ¿no? De estas, vamos a llamarle asistentes cognitivos o asistentes conversacionales, vos lo que haces es entrenarlos con distintas, por ejemplo, frases que decís, che, a ver, cuando digan cosas que tienen que ver con esto, ah, es porque me está pidiendo, tiene un problema con el pasaje que acaba de comprar, ¿sí? Entonces necesita verificar la fecha, o tiene que cambiarlo, o no le llega el voucher, o lo que fuere. Entonces, todas esas cosas, esas situaciones se entrenan justamente para que converja y digan, ah, esto que me está diciendo esta persona, tengo que darle esta acción, en definitiva, ¿no? O un conjunto de acciones. Eso es por un lado, y ese trabajo, vos fijate que, uno cuando trabaja con esto, y lo interesante que tiene la inteligencia artificial, como trabaja con patrones, vos le tenés que poner la frase exacta y decir, no, digo, si dije, pero, ya no me va a entender. No, no, no. Se entrena con frases que hace que converja a un modelo súper complejo, pero que hace que con distintas frases, o sea, que de nuevo, no necesariamente tienen que ser tan parecidas, hagan como que blinde esa interacción y te pueda entender de algún modo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Tampoco hay magia detrás de esto, o sea, como sabemos, es cómputo, es en estadística, hay un montón de cosas que tienen relación, pero, ¿vos qué podés hacer? Fíjate que podés escuchar a tu cliente, en definitiva, hablamos de clientes o de quien sea, lo podés escuchar porque lo vas a estar siempre escuchando, aunque vos no le puedas dar una respuesta hoy como agente virtual y con esa información justamente la podés explotar y es esto que decías vos, que decís, pará, mirá como me están preguntando por esta otra cosa que yo no tengo respuesta hoy, porque por más que el bot sepa, ah, sí me están preguntando esto, no sabe con qué mapearlo, no sabe qué respuesta dar, es casi como si te dijera, le están preguntando algo a un agente humano que la gente tampoco sabe qué responder porque es una pregunta nueva, no está entrenado tampoco él para esto, entonces, si uno, si uno es vivo, digamos, toda esta información, todas estas cosas que están pasando, lo que pasa en la vida real, que es, son clientes, usuarios, o como fuere, lo que fuere, pero que están pidiendo por algo y que vos hoy no lo estás pudiendo responder, si sos inteligente con eso y se pueden sacar métricas, se puede entender qué preguntas son las que no estoy pudiendo responder y en cantidad, que decían, ah, mirá, me están preguntando mucho de esto, o me están, imagínate que fuera un producto, que te piden algo y vos ese producto no lo tenés, o no lo tenés en un color determinado, en algo que decís, che, pará, te sirve para explotar, estás escuchando al cliente en tiempo real y eso, la verdad que vale un montón, pero sí, como decías vos, esto se entrena y se sigue entrenando y se va haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Dentro de lo que es el mundo PyME, ¿pueden acceder a este tipo de herramientas o son muy costosas, viste, porque vos decís, bueno, sí, lo utiliza Edenor, Edesur, Movistar, pero digo, ¿una PyME puede acceder a este tipo de herramientas también? Sí, totalmente, ah, qué bueno, qué bueno. Totalmente, totalmente, todos los costos de este tipo de herramientas, cuando hablamos, por ejemplo, de estos que hacen los modelos de procesamiento del lenguaje natural, son por consumo, hoy cualquiera de las nubes, si vos hablas de Google, de Microsoft, de cualquiera de las nubes que pueda proveer servicios de procesamiento del lenguaje natural, que es como lo básico, ¿no? Para trabajar arriba, para poder hacer una plataforma donde vos después desarrolles asistentes cognitivos, bots y demás. Todo eso es por consumo, entonces, si vos necesitás consumir poquito, te va a salir poquito, y si después necesitás consumir más, te va a salir más. Esto, bueno, no me quiero poner tan techi, pero si lo llevas al mundo de las APIs, en definitiva es eso, son llamados, vos por hacer un llamado te van a cobrar X, un llamado podría ser justamente, ¿no? Que alguna de las nubes tenga, por ejemplo, una manera de entenderte cuando vos decís una frase, imagínate, imaginen, por un instante imaginemos que yo escribo un mensaje al WhatsApp, en vez de hacerlo telefónico, ahora vamos al canal de WhatsApp, yo envío un mensaje, ese mensaje, para ser entendido, hay una API por detrás que alguna de las nubes nos va a proveer, o alguno, sí, de los servicios, y te van a cobrar eso, te van a decir, ah, por entenderte esto que está acá, te voy a cobrar X cosa. Después está el trabajo de implementación arriba que se haga en eso, ¿no? Porque esto es lo mínimo de plataforma que, perdón, de servicios, sí que uno se monta para poder hacer una plataforma arriba, ¿no? Y poder hacer, por ejemplo, el asistente cognitivo o virtual o conversacional de la empresa, de la Pymel X, que es especializado para eso, no está, entrenado justamente para ese negocio y para atender lo que fuera necesario. Pero tranquilamente, es algo que se puede, incluso, de nuevo, porque yo empecé la charla hablando de call center, que parece, pará, pero un call center, 500 personas, no, no, no. Esa es una de las cosas que se puede hacer, sí, tranquilamente puede haber dos agentes, pero mirá qué interesante esto. O por lo menos, al menos, cómo lo vemos nosotros, ¿no? Todo lo que se pueda automatizar, hay que automatizarlo, o sea, vamos hacia ese camino y vos capaz que estás en, alguien está en una pyme, digamos, está en una situación donde tiene capaz que una sola persona y decís, no son muchas y decís, a ver, pará, ¿cómo lo hacemos escalar? Pero es una persona que está, o dos, que están contestando continuamente cosas que la verdad que esa persona podría estar aportando más valor incluso para la misma persona, ¿no? Porque la verdad que no debe ser lindo estar contestando siempre lo mismo, ¿sí? Repetitivamente. Entonces, justamente, poder, imagínate que es chiquito, no hablamos de 500 personas, o 50 en un call center, no hablamos de una, dos personas. Justamente podrían estar haciendo trabajos de más alto nivel y poder dejar a los bots que hagan este trabajo más automático, ¿no? Y la pre-cualificación, los datos de ingresos. Exacto, totalmente. Los datos de ingresos primarios y después, bueno, pasa a la gente, claro. Totalmente, y que, bueno, incluso puede ser que hasta le dé una respuesta, hace la pre-cualificación en el principio, como vos decías, pero capaz que hasta se lleva una respuesta y ya no tiene que pasar a la gente humana. Y si no, en todo caso, habrá ese desborde a la gente humana y la gente humana le dará abasto como corresponde y es requerido. Pero lo interesante de esto es que esa, vamos a decirle, como esa canilla o esos parámetros, como se puede ecualizar de la forma que necesite cada una de las empresas. Entonces, eso me parece que está piola también. Uno puede construir una solución basada en esto y decir, che, pero mi problemática es esta o viene por acá. O la verdad que me bombardean con estas preguntas y a veces son preguntas que son medias dinámicas, que no son tan estáticas. Entonces, pará, hay que consultar contra algún sistema, se puede hacer integraciones sin ningún problema. Si la información está, hay que buscarla, digamos, con parámetros. O sea, lo que quiero decir con esto es que no es algo que, si pongo un texto estático y devuelvo eso. No, no. podrías interoperar con un CRM, con un RP, con lo que necesites, con una base, con información y en función de eso poder dar respuestas y poder guiar a los usuarios en tener una atención mejor. Y de nuevo, voy con el inicio, ¿no? Con cómo empezamos. Que en definitiva, de nuevo, no queremos clientes que estén esperando para ser atendidos, no queremos clientes que tengan que esperar en un horario de atención, por ejemplo, de nueve, no sé, de ocho de la mañana a ocho de la noche porque ahí tiene un agente humano, no nos vamos a poner a la gente a trabajar a las dos de la mañana. Si tiene un problema a las dos de la mañana, ¿por qué no puede comunicarse? ¿Sí? O al teléfono o mandar un WhatsApp y va a haber un agente ahí de nosotros, como le decimos, de silicio, un agente de silicio que lo pueda atender y lo pueda ayudar, lo pueda guiar y en todo caso lo pueda hacer esperar hasta mañana para poder hablar con un agente de carbono, con un agente humano. Claro, pero le va a aplacar la ansiedad y por lo menos se va a llevar a una respuesta que es lo importante de esto, porque la persona que escribe a un bot, a todos, porque no puede esperar al otro día a comunicarse, entonces digo, que le aplaquemos la ansiedad es fundamental porque, bueno, somos todos muy ansiosos. Así que Héctor, la verdad que tuvo buenísimo todo lo que nos diste y quiero agradecer muchísimo a vos y de tu mano a todo Snoop que todos los lunes nos traen herramientas, así que muchísimas, muchísimas gracias. Cómo nos quedamos en otra ocasión en todo caso para hablar algo más o hacer este, estamos dispuestos siempre a colaborar. Sí, 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 todo, preparen, estaría buenísimo si pueden preparar ustedes y marketing ahí un caso puntual, así vemos un caso de uso de una PyME si se puede o de algo cercano o de algo cercano a una PyME o un ejemplo para que lo vean aplicado y que después el otro día podría aplicar esto. Estaría bueno un caso de uso. Buenísimo, excelente, nos vamos con eso, entonces nos quedamos con eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias Juan y saludos a todos. Muy buenas tardes. Bueno, Héctor Ferraro, director de especialidad Baquel y Cognitive en el Food Consulting. Muchísimas gracias, vamos a la tanda y volvemos con todo nuestro columnista de Uruguay. desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios y con noticias toda la información al instante. Tú. Muchas gracias a las 19 horas en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en estos momentos tenemos 18 grados de temperatura y un día que es el 63%. El cielo está despejado. La vicepresidenta Cristina Kirchner dijo que los argentinos se ponen nerviosos y mal por los medios de comunicación. Una vez más le echó la culpa a la prensa a propósito de lo que sucede en la Argentina. Fue a inaugurar una zona franca en Santa Cruz donde se podrá comprar productos con menor carga impositiva. Desde luego que allí hizo un discurso y sostuvo que los argentinos y argentinas se merecerían mejores medios de comunicación dijo Cristina Kirchner y además agregó así se evitará que los irriten o se pongan nerviosos. 27 años pasaron y durante esos años pasaron cosas en Santa Cruz y en Argentina también rememoró la vicepresidenta y aludió al conflicto por los hielos continentales. Se había trazado una caprichosa línea la famosa poligonal donde nos cercenaban una parte de nuestro territorio. Hubo que defender a la Argentina porque los hielos están en Santa Cruz pero son de todos y siempre cuando se defienden los intereses nacionales se suele poner muy difíciles para los que lo hacemos. Argumentó Cristina Kirchner sin comprender demasiado bien la cuestión acerca de por qué la gente se pone nervioso según los medios de comunicación que mira. La situación social sin embargo insiste en desmentirla y en los últimos tiempos continúan arreciando una gran cantidad de manifestaciones en las calles que la critican y critican al gobierno de Alberto Fernández. Hoy el gobierno nacional tuvo una defensa de la CGT pero de ninguna manera se mezcló con los dirigentes de la Cámpora u otras agrupaciones cercanas al kirchnerismo. la CGT prefirió marchar sola por el centro porteño mostrando su gran poder de convocatoria cuando decide salir a las calles. Berni por su parte ahuyenta sus versiones que él mismo había expresado de rupturas con el frente de todos se mostró con Kicillof y Aníbal Fernández. Hubo un acto en la escuela de Cadetes con Bucetich allí demostró el acto que seguimos trabajando y planificando ya el próximo año remarcaron a noticias argentinas fuentes cercanas al gobernador bonaerense. Todo indica ahora que Sergio Garita habría retractado de sus críticas iniciales y de su intención de abandonar el puesto de secretario de seguridad del ministro de seguridad bonaerense y va a continuar en los próximos días más allá de cómo salga la elección el próximo 14 de noviembre. En Buenos Aires un informe de Tony Deramo. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención Anota llama AMGN Salud al 4629 3351 Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llamar 4629 3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 1179 La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 o enviando un mail a cci baires arroba cci baires punto com punto ar asocíese los esperamos 270 obras reactivadas en pandemia 385 obras de agua y cloacas más de 2000 obras en marcha en todo el país obras que amplían derechos obras para construir un país más justo conoce más en argentina punto go punto ar barra mapa inversiones reconstrucción argentina ministerio de obras públicas argentina presidencia espacio cedido por la dirección nacional electoral para trabajar trabajar y trabajar por la provincia estamos juntos para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la argentina erica revilla candidata a senadora provincial por la provincia de buenos aires lista 506 juntos espacio cedido por la dirección nacional electoral tranquilidad es no solamente poder andar sin miedo tranquilidad es tener trabajo tranquilidad es que no falte comida en la mesa tranquilidad es que tus hijos tengan futuro tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro sino del tuyo vivir con tranquilidad randazo va con vos lista 508 frente vamos con vos candidato a senador provincial por la quinta sección electoral volacio tacone espacio cedido por la dirección nacional electoral la izquierda es la tercera fuerza nacional la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador para transformar la decepción en lucha para enfrentar el ajuste y al fmi la izquierda es tu fuerza en el congreso en buenos aires nicolás del caño romina del plas giordano y bodar diputados frente de izquierda unidad lista 504 informate en ecomedios en ecomedios la realidad pyme en latinoamérica de la mano de expertos de cada país ahí volvemos y volvemos con la realidad pyme como decía con expertos de cada país y hoy nos toca dar el alta a nuestro programa a los amigos de Uruguay de la mano de Pia Stigic fundadora de AD Comunicación hola Pia ¿cómo te va? muy pero muy buenas tardes hola Juan buenas tardes gracias por la invitación no por favor así que estamos conexión argentina Uruguay y antes de hablar de la realidad pyme que podemos empezar la próxima en la próxima emisión hoy estaría buenísimo conocerlo más a ustedes y hablar sobre lo que hacen y más allá de lo que haces vos como licenciada en comunicación social y lo que haces como carrera profesional AD Comunicación es una empresa que asesora la comunicación privada y política para ahí en la República de Uruguay Exacto va muy de la mano por eso también el nombre yo soy como licenciada en comunicación y junto a mi socio que es Ignacio Cuartino es que pusimos lo que le llamamos la consultora de AD surge en realidad en un principio como una consultora tú lo decías 100% de comunicación donde hacíamos todo lo que es gestión de medios y comunicación externa a empresas tanto privadas y personajes públicos o más bien políticos y la realidad es que a medida que fuimos creciendo y pudimos empezar a explotar el expertise que cada uno de nosotros tenía es que se empezó a poner un poco más interesante tanto el mercado como la empresa nuestra Nacho que es mi socio Ignacio Cuartino es el creador de TV Show en Uruguay que es uno de los portales que hoy en día marca portales de noticias que hoy en día marca la agenda social de Uruguay y en este emprendimiento que por fue de forma exitosa es donde él aprendió y se especializó en hacer a las empresas y a los productos noticiables entonces por ejemplo tuvimos una marca de una aplicación de comida que te simplificaba todo el proceso para cocinar y lo que hacía Nacho era empezar a preguntar y preguntar para ver dónde estaba la noticia y en esas preguntas llegamos a que había un fondo chileno que había invertido en esa aplicación y ahí dijimos listo para todos los medios de economía esta es la noticia pero para los medios de calidad de vida la noticia en realidad era esto que te simplificaba y te permitía tener un menú semanal saludable entonces creo que ahí lo bueno de la app de Nacho en realidad es que logra que cualquier producto o cualquier empresa tenga algo noticiable que se ajuste al medio de comunicación donde nosotros sabemos que está el público objetivo de esa marca o de ese producto entonces eso es uno de los grandes ítems que tenemos o pilares que tenemos dentro de la empresa aparte ustedes conociendo perdón conociendo el mercado donde se tiene que manejar sacando lo mejor de esa empresa de la aplicación o de la empresa que fuere o sea un en los dos mundos para que realmente sea exitoso para ese emprendimiento la aplicación empresa privada lo que fuere para que pueda tener la presencia en el mercado que necesite exacto porque además muchas veces comunicar no es solamente publicar algo de una empresa un producto nuevo que salió o demás y ya está porque no es una noticia hay que encontrar la noticia hay que entender qué es lo picante o lo interesante que tiene esa empresa ese producto para que realmente sea interesante para su público entonces no es solo entender la visión de la empresa sino que es entender también la visión de los medios de comunicación y qué es lo que ellos necesitan escuchar tiene que realmente ser un win-win para que funcione y se pueda pautar de forma exitosa claro si no no va a ser prensable digamos por más que insistamos no va a aparecer en ningún medio o inclusive capaz que aparecen los medios pero a nadie le importa por cómo está planteado y en realidad es peor todavía porque lo que estás haciendo es desperdiciando la inversión de tu cliente y eso creo que es todavía más danino que poner algo que no sea digna de leer saber que esa inversión no está siendo aprovechada como debería sí la verdad que sería un pecado perder toda la inversión y que bueno para eso se apoyan ustedes para justamente hacer la planificación ver cuál es el mensaje efectivo de acuerdo a no perder la esencia de la empresa que nos contrata pero también entender qué es lo que necesitan los medios como para que todos ganen es un justo equilibrio donde la idea es que los dos ganen y estemos todos de acuerdo y en sintonía trabajando en esto entonces ese es realmente uno de los pilares fuertes que tenemos en AD después por otro lado yo trabajé muchos años desarrollando equipos y productos dentro de empresas privadas entonces esto y gracias a mi carrera en comunicación la verdad que me dieron un expertise muy valioso porque no solo aprendí a analizar desde el punto de vista del mercado o desde el punto de vista más cuantitativo sino que la comunicación me dio como un plus que es analizarlo gracias a que logramos ponernos en la piel de nuestro público objetivo y acá vuelvo al ejemplo de la cocina cuando ellos nos plantean el producto nos dicen bueno el público objetivo son mujeres entre 27 a 35 años que son de un nivel socioeconómico medio alto entonces ahí lo interesante no es solo el nivel socioeconómico y la edad de la persona es encontrar quién es tu público objetivo y en esto es por ejemplo el público objetivo es Carolina Silveira Carolina Silveira es una mujer que trabaja en un estudio contable de contadora que le busque que tiene está casada tiene dos hijos los hijos van a los colegios ella está todo el día en el estudio cuando sale del estudio le gusta ir a hacer una obra de pilates pero después tiene que pasar a buscar a los nenes y prepararles la vianda hacer los deberes y demás el marido a veces pasa por el supermercado muchas veces no les da tiempo para planificar y tienen una empleada Rosita que es la que se encarga de limpiar la casa pero que no le da el tiempo para cocinar entonces necesitan en algún momento tratan de planificar los fines de semana y muchas veces tienen cosas en el freezer entonces ahí ya empezamos a entender cuál es la rutina de nuestro público objetivo y además es entender cuáles son los sentimientos de Carolina qué siente se siente cansada tiene ganas de vacaciones le gustan mucho los fines de semana porque aprovecha con la familia disfruta estar en contacto con su familia y extraña a veces a sus amigas porque se está dedicando 100% a sus hijos tiene una rutina muy establecida con su pareja a veces es interesante a veces no entonces creo que ahí lo más lindo de todo es entender quién va a comprar tu producto no sólo quién es sino qué es lo que hace y más importante aún qué es lo que siente cuáles son sus deseos y cuáles son sus necesidades y ahí es cuando vos podés llegar realmente a qué es lo que necesita tener tu producto para que ser vendible o si directamente te decimos mira este producto no va a encajar bien en el mercado eso es algo que lamentablemente muchas veces hay que hacerlo entonces y tenemos no no si ustedes tienen el tipo de empresas que trabajan puede ser de una pyme un emprendedor una grande o sólo grandes empresas y por otro lado puede ser tanto de tangibles o intangibles o sea puede ser una empresa de servicios también como apuntado a empresarios por ejemplo acá nos siguen muchas pymes entonces bueno queremos apuntar al mundo empresarial de Uruguay también se puede contar con un servicio como el que ustedes arman o son para tipo productos o más para comercio que para servicios no en realidad nos enfocamos en ambas cosas porque trabajamos con comunicación privada y también con figuras públicas porque un político muchas veces es un producto y tiene su público y tiene más que nunca el sentir de las personas y lo mismo con las empresas grandes y las empresas chicas muchas veces las empresas grandes tienen grandes equipos valga la redundancia tienen grandes equipos de comunicación y necesitan a alguien externo que los asesore en desarrollar un producto en particular y muchas veces es una pyme que quiere salir al mercado y no sabe de qué forma salir o que quiere lanzar una nueva línea de producto porque le está yendo bien o expandirse y demás y necesita una asesoría en el país entonces por eso nosotros decimos que ADE hoy en día es una empresa que se encarga de asesorar a todo tipo de empresas en su propio desarrollo cómo lograr este desarrollo ya sea en Uruguay en Maldonado en Tahuarembó o sea dentro de Uruguay cómo desde un punto de vista diferente nosotros le llamamos 360 grados porque implica la comunicación la economía lo social lo político y demás cómo desarrollar un producto de forma exitosa y a veces si era una inversión tan abismal porque sobre todo lo que son las pymes y también los emprendedores y demás muchas veces no tienen grandes inversiones para hacer y con Nacho somos fieles creedores de que la industria merece darle un lugar a todos aquellos que recién comienzan de tener una empresa que pueda crecer sin necesidad de invertir cientos de miles de dólares que muchas veces no lo tienen y que por eso no llegan al mercado entonces también creemos en eso aunque lo chiquito es espectacular y dijiste la palabra mágica dólares así que en Argentina nos duele más todavía por Dios pero bueno dejemos la palabra esa para otro momento pero bueno la verdad que como te dije quería que conocerte conocerlos a vos y a través tuyo Nacho Pia y a partir de la próxima columna ya vamos a seguir hablando de la realidad con casos de éxito invitados si usted quiere invitar a alguien un cliente de ustedes también lo pueden invitar ya sabés o sea acá tenemos dinamismo y estamos abiertos para los que que ustedes manejen su espacio y agradecidos de que tengamos columnistas de primera línea desde Uruguay y agradecidos como con tu socio también así que muchísimas gracias y está buenísimo lo que hace ADE Comunicación ya lo tienen y esto va a quedar en Linkedin después seguimos en contacto y voy a seguir a Ticho que nos conecte por los whatsapp tuyo y el de Nacho así hacemos un pequeño grupo con los columnistas internacionales también estaría bueno espectacular muchísimas gracias a ustedes por la invitación ya van a conocer a Nacho que va a aparecer en otras instancias pero bueno les agradezco mucho el espacio y me encanta esta oportunidad también de conectar con gente de todo el mundo hablando un poco sobre el desarrollo de negocios que muchas veces tiene más cosas en común de las que uno cree entonces lo único que no tenemos lo que en común es el dólar la palabra dólar es lo único muchísimas gracias ojalá algún día así gracias Pia muchísimas gracias chao gracias bueno genial la columna internacional con Pia Steyer con fundadora de ADE Comunicación la verdad que estuvo buenísimo y a partir de la próxima columna ya veremos la realidad Pime desde Uruguay ahora les pido por favor la placa así presentamos a nuestros expertos consejo de expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria yo que vengo con buenas noticias y tengo miedo siempre de las malas ahora le voy a abrir la puerta a Diego Nunes pero quiere salir en el libro Guinness ya directamente porque otra semana sin malas noticias porque Diego Nunes es nuestro experto abogado del estudio Nunes y asociado y el tema de hoy es la delfina que es el primer restaurante en la costa atlántica que acepta pagos en cripto de la mano de su invitado que es Hugo Estudio todo bien por suerte no solo no te traigo buenas noticias sino que te traigo buenas noticias e invitados estoy reconocible para un abogado esto es demasiado o sea Hugo me va a saber Hugo que te conoce me va a saber entender pero bueno ahora vamos a ver y además viste que venías escuchar venías hablando con Pia antes de dólares y que se yo y lo bueno que son los dólares acá te subo la apuesta te hablo de cripto ya es como que estoy más arriba de cobrar en cripto en un restaurante en Argentina así que lo dejo a Hugo para que nos cuente un poquito lo que hacen ellos y cómo se les ocurrió esto de empezar a cobrar a través de Binance obvio hola Hugo que tal Hugo Estudio es gastronómico de Villa Gessel y bueno con su tema que es la delfina que es un establecimiento que cobra con cripto ¿cómo te va Hugo? hola buenas tardes todos ¿cómo están? ¿qué tal? Diego bien ¿qué tal? todo bien ya bueno en esta época del año ya aportando para el próximo verano así que trabajando mucho con suerte y venimos de un par de fines de semana como empezada a largo de agosto de octubre que vino muchísima gente y eso es un termómetro ya para el verano que viene como son las perspectivas ¿no? así que entusiasmado justo tuvimos nuestro primer invitado hablando del tema del turismo que era representante de GEA y había hablado que con el tema de previaje también hubo mucha mucha repercusión y mucha gente que hizo viajes fin de semana a largo que explotó la capacidad y bueno que ya para los viajes a partir de enero se utilizó mucho como boom esa herramienta que habían lanzado por lo menos para el turismo interno así que bueno ojalá que tengan una temporada muy buena que no pase lo que pasó en las anteriores que fue muy pero muy duro Sí la verdad es que sí venimos obviamente venimos un año y medio o dos años complicados pero bueno el verano pasado ya hubo una primera experiencia con previaje yo creo que fue positiva aunque fue un poco tibia este año sí la gente está aprovechando mucho realmente es una enorme una gran herramienta que le ha dado al turismo nacional al interno para poder recuperarse porque realmente hablando con hoteleros los comerciantes los vecinos de la ciudad nos comentan que viene muy muy caliente el tema de la reserva para el verano y diría que ya enero está muy vendida por eso estamos muy entusiasmados para la reserva porque creo que va a ser un éxito total la gente está necesitando salir volver de a poco a una normalidad así que yo creo que son un buen agurio para ver sí por supuesto bueno y ahora contame cómo nace esto de cobrar con cripto o sea cómo nace la idea y qué es lo que implementaron para que la gente ya lo sepa para que después los recibas allá bueno mirá las criptobonedas son un poco la gente ya empieza a entender de qué se trata es un activo digital o sea a diferencia del dinero fiat el dinero tradicional que conocemos con dólar del peso este es un dinero que no es físico no se puede decir que no está en ningún lado porque está en alguna parte que está en una red si las criptobonedas son un medio hoy por hoy un medio que los argentinos ya han adoptado para ahorrar para invertir y a poco se está dando también como una herramienta para trabajar consumir o sea a medida que van surgiendo herramientas que lo permitan cada vez más los argentinos empiezan a pensarlo como un ahorro como una inversión y también como un instrumento de consumo digamos en Argentina ya hace varios años ya que hay comercio que se está en quipomonedas sobre todo en las capitales de las grandes burbes en Buenos Aires sobre todo son experiencias ya tienen un tiempo pero hasta ahora lo que no ha habido ha sido herramientas que permitan hacerlo de manera fácil ágil y sobre todo segura o sea nosotros ya conocemos las billeterias virtuales ya conocemos las faintes que nos proveen de un montón de servicios para cobrar para pagar para ahorrar para tener una rentabilidad incluso para que se da créditos pero faltaba una herramienta que sea fácil de usar para poder pagar y cobrar con quito monedas pero no solamente con Bitcoin que además conocemos todo sino con todo prácticamente nosotros hemos usado una Hugo disculpame o sea que no sé si son es por los auriculares o qué pero estamos teniendo un rebote un sonido muy parece un golpe trá 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 y lo escuchamos todo el tiempo y dejame que verla estaba revisando desde la radio y me están comunicando en privado por la cucaracha me están diciendo que no que no es ninguno que no es ninguno de ellos tal vez sean los auriculares o ahí vamos ahí vamos solucionando problemas técnicos con esto de la tecnología pero por suerte podemos estar en diferentes latitudes y no convivimos en el mismo ecosistema ahora sí ah buenísimo ahí se escucha perfecto bueno ¿me escuchás? perfecto dale como te comentaba perdón pero tomo un poquito ya en la Argentina ya hace varios años que ya la adopción de criptomonedas los argentinos ya han empezado a ahorrar y a usar servicios financieros para obtener una rentabilidad ahora están empezando a consumir con esas criptomonedas que han holdeado que han ahorrado bueno también encuentran caminos para poder usarlas pues la idea también es poder poder usarla poder gastarla bueno como te decía ya encontramos a través de la tecnología muchas herramientas como billeteras virtuales que nos permiten usar nuestros pesos y ahora empiezan a aparecer herramientas para usar las criptomonedas bueno nosotros hemos encontrado una que realmente nos da practicidad y agilidad para para cobrar con 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 Egipto que es Binance Pay ¿sí? Binance es una plataforma internacional fundada hace ya algunos años en Asia primeramente en China luego se mudó sus sedes a Japón y ellos proveen servicios para entrar al mercado de las criptomonedas a través de la compra de criptomonedas el stacking de criptomonedas y ahora a través de una aplicación que he desarrollado hace poco tiempo que es Binance Pay poder usarlas para realizar pagos o sea lo único que hace falta es sembrar con la aplicación muy bueno celular aplicación y ya pagamos y de acuerdo con la cripto que sea ustedes ya lo cobran lo procesan exactamente es muy ágil ya hay la más conocida de toda en la Argentina con billetería virtual que ha acabado mucho mercado mercado pago bueno es tan simple como usar mercado pago es que escanean un código QR y ya estás pagando tu consumición en un restaurante puede ser hoy en día nosotros ofrecemos en la delfina pero pronto ya habrá en cada cuadra un comercio que acepte seguramente de criptomonedas a medida que empiezan a aparecer herramientas muy bueno muy bueno Diego vos que siempre ahí estás levantando la mano como te iba a decir no bueno ahora andar a la playa de Gesell solo salir con tu celular y pasar por la delfina te escaneas con el QR pagás y te llevas un sándwich de milanesa que es de lo mejorcito que hay en la gastronomía gesellina así que estamos cada vez más más cripto más cripto que grande traer buenas noticias Diego es un experto en las malas pero últimamente viene trayendo siempre buenas noticias así que la verdad estoy feliz y qué suerte que está Hugo con nosotros pero igual ahora ahora te lo dejo por las malas te lo dejo a Ricardo que seguramente nos va a decir cómo tributa el pago en criptomonedas de la delfina en Gesell pagando con una billetera virtual y le va a complicar la vida yo le pregunté a nuestro primer invitado le pregunté si viste que si tomás un crédito en el banco que con la tasa subsidiada del estado después te perjudica para comprar dólares contaban líquidos si compraste los 200 dólares famosos no te dejan comprar dólares menos siempre lo que haces te perjudica para algo entonces digo el previaje el que toma el previaje lo perjudica como es algo subsidiado por el estado lo perjudica para otras cosas el de turismo me dijo que creía que no pero seguramente yo no creo mucho en las bondades entonces digo seguramente nos viene por algún lado así que qué suerte que lo de Hugo no tiene nada que ver lo tomamos directamente el tema que trajo Diego muy bien un buen tema y Hugo ustedes contaros bien dónde está la delfina cómo los ubican en qué redes y bueno así les caemos bien físicamente nosotros estamos en el centro de Villa Gesell frente a la plaza seca pasión 104 y avenida 2 a 200 metros de la playa y en el centro del quilombo de la ciudad y después nos pueden encontrar en las redes sociales nuestro Instagram es ladelfina.gesell ahí todo el tiempo subimos promociones tenemos nuestros platos presentamos lo que hacemos los sabores argentinos la parrilla las pastas caseras que hacemos y después también nos pueden seguir en Facebook también nuestra red más activa es Instagram así que bueno allí nos van a encontrar todo el tiempo estoy por el tema de pandemia estoy por no festejar mi cumpleaños entonces ya cumplo 50 y tal vez me vaya a un destino de la costa así que ya sé dónde tengo que ir a comer vamos tenés que venirte tenés que venirte grande voy con mi familia Diego y Hugo así que bueno vamos con todo la verdad esperamos lo esperamos todo y a toda la gente que nos escucha también obvio muchísimas gracias Hugo después te llega el link de la nota si tenés que ir para meterla en las redes arrobanos y te seguimos dando ahí vamos a que todo tenga que caer que va para la playa de al lado igual que pase por la del fin así que bueno me encanta y bueno Diego te agradezco muchísimo ya sabes se puede quedar al consultorio PYME y así le damos el lugar a las buenas noticias del día de Ricardo Miguel Chicolino a ver qué tal Richard cómo te va hola Juan hola a todos buenas tardes cómo están Ricardo Chicolino del estudio Chicolino y asociados vamos con todo qué tema para hoy tenemos una buena o ya no alcanza la buena vos sabés que yo lo escucho a Diego y cuando Diego trae buenas noticias yo la tengo que inventar pero no puedo dar una mala noticia después de Diego así que soy capaz de dar vuelta una jurisprudencia cualquier cosa con tal de dar bueno no en este caso es una buena noticia especialmente para las PYME vos sabés que las tasas municipales y fundamentalmente la tasa de seguridad de higiene que no se paga en la ciudad autónoma de Buenos Aires generalmente se paga en las provincias en la mayoría de ellas se llaman tasa de seguridad de higiene pero bueno en algunas cambian de nombre pero es lo mismo en definitiva estas tasas son una alícuota que es un porcentaje sobre las ventas y en la provincia de Buenos Aires generalmente están alrededor del 1% pero en muchas provincias han adquirido una relevancia muy importante por ejemplo en la ciudad de Paraná Entre Ríos la tasa de seguridad de higiene es del 5% de las ventas o sea es similar al impuesto sobre los ingresos brutos entonces los municipios ante la falta de recursos están recurriendo a este tipo de tasas para tratar de satisfacer su presupuesto municipales y en este caso para las pymes que tienen que pagar esta tasa les comentamos que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es del 7 de octubre del 2021 que establece en qué casos se debe pagar la tasa de seguridad de higiene es decir primero corresponde pagar la tasa de seguridad de higiene en la medida que la empresa tenga local habilitado en un municipio y esto es lo que pasó con GasNor GasNor es una distribuidora de gas GasNor contra Municipalidad de la Banda Santiago del Este esto llegó a la Corte y la Municipalidad de la Banda le puso una tasa a GasNor y GasNor no tenía local habilitado en la Banda ¿qué tenía? sí, tenía el tendido de los caños de gas que pasaban por el ejido municipal distribuyendo el gas entre las casas pero que existan estos caños implica que existe local habilitado entonces la Municipalidad dijo bueno la tasa me la tienen que pagar porque GasNor puede circular puede prestar actividad puede desarrollar su actividad en la Banda porque la Banda tiene semáforos tiene calles marcadas tiene todas las medidas de seguridad como para que GasNor la empresa GasNor pueda desarrollar su actividad en la Banda ¿no? y entonces pretendió cobrarle la tasa de seguridad y higiene GasNor apeló el juzgado de primera instancia de Santiago del Estero le dio la razón a la municipalidad la Cámara le dio la razón a la municipalidad y esto llegó a la Corte y la Corte le dio la razón a la empresa y le dijo que para poder cobrar la tasa de seguridad y higiene tiene que existir una prestación de servicio de parte del municipio a la empresa pero tiene que ser un servicio específico e identificado no puede ser el servicio de que el tele el semáforo la senda peatonal porque eso es un servicio no identificado eso lo tienen todos los habitantes y eso lo tiene que tener cualquiera no es exclusivo para GasNor por ejemplo claro tiene que ser un servicio identificado obviamente la tasa de seguridad de higiene implica no se puede brindar el servicio de seguridad y de higiene a una empresa que no tiene local habilitado en el municipio entonces si no está en condiciones de brindarle un servicio específico individualizado que para ello debe tener local habilitado no le puede cobrar la tasa entonces este es un buen dato para las pymes porque los municipios acá en la provincia de Buenos Aires están muy activos el de Vicente López el de San Isidro la Matanza están muy activos tratando de cobrar esta tasa y bueno el mensaje es solamente la tienen que pagar aquellos que tienen local habilitado en un municipio y que el municipio le preste un servicio individualizado porque fíjate lo que pasó recientemente Automóvil Club Argentino contra Municipalidad de La Plata la Municipalidad de La Plata hacía años que no le hacía una fiscalización de seguridad y higiene al municipio al Automóvil Club entonces si nunca va un inspector de la municipalidad a ver si una empresa cumple con las medidas de seguridad y higiene y deja constancia en el registro de actas significa que nunca le prestó el servicio entonces estas son cuestiones a tener en cuenta en este caso la corte puso la cosa en su lugar y le dio la razón a Gato muy bueno bueno viste tenemos buenas noticias muchísimas gracias Ricardo Chicolino de Chicolino de Asociado Diego Nunes las dos trajeron hoy muy pero muy buenas noticias y bueno y ahora ya nos quedamos después del corte en el consultorio Pipe que arranca directo con la placa así tenemos más tiempo por nuestro invitado vamos a una tanda muchísimas gracias Ricardo y Diego por el consejo de expertos enviado hoy como siempre vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia 201 obras viales 12.316 kilómetros de autopistas rutas y accesos más de 2.000 obras en marcha en todo el país obras que nos acercan obras para construir un país más justo conoce más en argentina.gov.ar barra mapa inversiones reconstrucción argentina ministerio de obras públicas argentina presidencia espacios espacios cedidos por la dirección nacional electoral tranquilidad no solamente poder andar sin miedo tranquilidad es tener trabajo tranquilidad es que no falte comida en la mesa tranquilidad es que tus hijos tengan futuro tranquilidad es que la política no esté del lado ni del otro sino del tuyo vivir con tranquilidad randazo va con vos lista 508 frente vamos con vos candidato senador provincial por la quinta sección electoral Horacio Tacone espacio cedido por la dirección nacional electoral la izquierda es la tercera fuerza nacional la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador para transformar la decepción en lucha para enfrentar el ajuste y al FMI la izquierda es tu fuerza en el congreso en buenos aires nicolás del caño romina del plas giordano y bodar diputados frente de izquierda unidad lista 504 espacio cedido por la dirección nacional electoral si a fabricar acá si a vivir su identidad como se te cante si a bajar la inflación y a recuperar el trabajo si a volver a la caña si a sentirme más segura si re Pablo Bade Gabriela de María candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 507 informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live consultorio pyme donde tratamos los puntos de dolor de todos los pymes y emprendedores de Argentina y la región damos la bienvenida a Martín Maestro Juan director comercial de Maxiu ¿cómo te va Martín? ¿qué tal Juan? ¿cómo estás? buenas noches buenas noches a la audiencia y bueno nada gracias por invitarnos a participar de este espacio no por favor como decía fuera del aire gracias por estar hasta esta hora y después de toda la jornada laboral bueno con un programa donde tenemos al final siempre el consultorio pyme con nuestros expertos en el caso Diego y Ricardo y bueno la intención de hoy es bueno vamos a conocer sobre micromovilidad sustentable en el país o sea contanos cuáles son los productos que ustedes tienen como para que ya la audiencia vaya sabiendo contanos un poco de tu empresa así después nos metemos con preguntas y respuestas con nuestros expertos bueno les cuento un poco Juan Maxiu es actualmente la marca líder en movilidad eléctrica ¿sí? originariamente arrancamos 100% desarrollando monopatines eléctricos y con el paso del tiempo nos fuimos especializando en monopatines eléctricos y movilidad al aire libre dentro de movilidad eléctrica encontrás monopatines propiamente dicho y después tenés movilidad eléctrica más lúdica que ya en ese segmento tenés hoverboards tenés kart y demás que son para niños y no es movilidad urbana Maxiu nace originariamente para cubrir necesidades de los ciudadanos de la última milla en el mundo se viene hablando hace muchos años de la última milla que básicamente lo que considera esto es decir bueno nos acercamos hasta las grandes urbes en vehículos y antes y antes de ingresar a las grandes urbes tomamos el monopatín para hacer la última milla bueno nos especializamos en eso y por suerte podemos decir que hoy somos los líderes del mercado y contentos de ocupar este puesto claro claro y me habías comentado bicicletas puede ser también bicicletas también tenemos actualmente solo bicicletas tradicionales desde rodado 12 hasta rodado 29 y bueno con planes en algún futuro también de poder hacer algo de bicicletas eléctricas pero por el momento solo bicicletas tradicionales sabes que me tocó la experiencia de yo participo en un club que hace triatlón y tienen grupos de bicicletas de run y todas esas cosas y pusieron una una marca que llevó sus bicicletas eléctricas pero claro todo el mundo pensaba que era un motor como si fuese una moto pero una bicicleta no esta es vos ibas pedaleando y lo que hacía era ayudar al pedaleo que te daba más potencia pero son motores divinos no tienen ningún sonido de nada y es para que puedas pedalear más tiempo y que tengas más potencia por ejemplo una monta bike que eran las subidas en la bajada en un circuito tipo de cross pero bueno con montañitas todo eso estaba buenísimo yo tenía un concepto de bicicleta eléctrica la que parece una moto pero es una bici y que vas pedaleando no acá vos vas pedaleando y te ayuda a tener más potencia y a resistir más tiempo y después el dueño del club su papá fue campeón olímpico participó en las olimpiadas perdón hace un montón de años era ciclista y acá tiene por ejemplo bicicletas de ruta con este tipo de ayuda y que con una aplicación programan cuántos kilómetros quieren extender la vida útil de la batería y obviamente de este motor porque obviamente se descarga y puede estar y salir a pedalear 110-120 kilómetros con el hijo que va a 45 kilómetros por hora pedaleando con la bicicleta tradicional porque son todos así deportistas muy top lo digo un señor de casi 80 años está haciendo lo mismo con el hijo gracias a esta tecnología la verdad que es buenísimo si mirá en lo que es movilidad eléctrica puntualmente es impresionante cómo va evolucionando día a día las formas que tenés de ayudar al consumidor a mejorar su performance ya sea o andando en bici o conduciendo monopatines que es en lo que nos especializamos porque originariamente vos llegabas con un monopatín a un servicio técnico o llegabas con un monopatín a hacer algún ajuste y no conocías la historia del monopatín hoy ya los monopatines tienen pequeñas computadoras que te dan un montón de información respecto del uso del consumidor y de cómo fue utilizado de la cantidad de kilómetros que recorrió a qué velocidad se recorrió cuál fue la salubridad de esa batería qué significa es cómo el cliente supo o no cuidar al monopatín en función a si lo dejó cargar las horas que correspondía si dejó que se agote totalmente la batería entonces hoy ya contamos con mucha más información respecto de cómo se cuidó ese monopatín y a su vez de qué es lo que necesita el usuario entonces no estamos a la altura de lo que es un auto pero sí ya vamos contando con mucha más información mismo de cuáles son los hábitos de conducir de la persona que se sube un monopatín entonces nosotros enchufando un monopatín a nuestra computadora sabemos cuáles son las velocidades promedio y qué picos de velocidad tuvo entonces sabemos si conduce a bruscamente si no conduce bruscamente eso nos permite a la hora de sentarnos con un consumidor ya tener como un pequeño diagnóstico de cuáles son las recomendaciones que deberíamos hacerles ¿cómo son los canales de venta de ustedes? Mirá Maxiu como marca se especializa en desarrollar canales especialistas no vendemos en forma directa si vendemos a través de nuestros asociados que son desde Fravega hasta especialistas en movilidad urbana claramente para determinado canal de comercialización tenemos productos acordes a ello ¿no? un especialista en movilidad urbana vende productos de más alta gama y después ya retails y negocios masivos venden productos de media gama para abajo Ah que bueno ahí Diego Ricardo los invito a empezar con una serie de preguntas como para conocer más sobre Maxiu No, yo como o sea como usuario de monopatines eléctricos de ahora desde que arranqué en la pandemia quería traer también para toda la audiencia un dato que me enteré hace poco que se puede sacando la hora pico se puede ir en subte con el monopatín o sea vos en el primer y el último vagón podés subirte con el monopatín hasta dos monopatines por vagón que la verdad que a mí que estoy a 15 cuadras de subte y tengo que ir al centro probablemente bastantes días a la semana me resulta mil veces mejor que tratar de ir con el auto y matarme con el tránsito arriba de un colectivo así que nada quería aportar ese pequeño dato desde la experiencia y la normativa que quizás yo no lo sabía hasta hace poco y estuvo bueno a mí me ayudó un montón Diego la verdad que escucharte hablar y decir esto es divino ¿por qué? porque nosotros porque nosotros desde Maxiu promovemos dos formas de usar el monopatín uno es hacer la última milla esto que hablábamos recién de dejar el auto en los ingresos a las grandes urbes y a partir de ahí agarrar el monopatín y este tomar el monopatín claramente te da la ventaja de utilizarlo en forma multimodal que significa bajarte del auto subirte a un tren bajarte de un tren agarrar tu monopatín y terminar por ahí el trayecto en subte entonces nada para mí escuchar esto es el motivo por el cual nos movió a desarrollar este tipo de productos y empezar a entender el hábito del consumidor hace que cada vez podamos desarrollar productos más acordes a las necesidades que tienen nuestros consumidores nosotros cuando empezamos a desarrollar monopatines no consideramos que por ejemplo las cubiertas era tan importante que sean macizas o con cámara e incluso yo como hablaba con el ingeniero que desarrollaba producto y era uno de los que planteaba qué necesidad de traer una cubierta con cámara si siendo maciza no se iba a pinchar nunca y bueno entendiendo después decía el ingeniero que lo siento acá el monopatín con la rueda maciza gracias bueno claramente después cuando empezás a entender al consumidor la cantidad de kilómetros que recorre y demás empezás a entender cuál más confortable es andar en un monopatín con cámara Buenos Aires por ejemplo o La Plata o Mendoza que son ciudades en las que vendemos un montón de monopatines mismo Bahía Blanca son ciudades que tienen adoquinados o que tienen subidas y bajadas de cordón entonces hoy ya nuestro monopatín más vendido es un monopatín que tiene ruedas con cámara y suspensión delantera y trasera entonces eso hace que el andar sea mucho más confortable bueno eso fue producto ¿no? del desarrollo de monopatines que salió de nuestro powerpoint como yo digo siempre el powerpoint es un genio haciendo lindos productos cuando los llevamos a la cancha y empezamos a utilizar el consumidor es quien nos dice cuál es el mejor producto para cada necesidad ¿no? y bueno nació de ahí de la experiencia del consumidor que nos permitió entender esto que decía recién Diego ¿no? tengo el adoquín 20 minutos más cuando me siento en la facultad a tomar una clase bueno ahí es donde el usuario sigue yendo a buscar marcas que seguimos invirtiendo en innovación para mejorar el andar de cada uno de los consumidores claro Ricardo recientemente salió fue publicado la resolución de un caso que fue formó otra argentina contra provincia de Río Negro ¿no? y tal vez a Martín le venga bien esta situación porque en Neuquén y en Río Negro hay una concesionaria de autos muy conocida que se llama Zapaj Automotores bueno todos sabemos que la familia Zapaj en Neuquén tiene toda una tradición donde hubo varios Zapaj que fueron gobernadores de Neuquén este y Ford Motor le entregaba los autos Ford a Zapaj que estaba en Neuquén y Zapaj esos autos los llevaba a una concesionaria que estaba en Río Negro ¿sí? entonces este la provincia de Río Negro fue y le dijo a Ford Motor usted me debe impuesto a los ingresos brutos porque usted ha vendido autos en Río Negro y los ha patentado en Río Negro y Zapaj y Ford Motor le dijo bueno yo los entregué en Neuquén que es donde está la casa central de la concesionaria Zapaj ahora si después esos autos se vendieron en Río Negro se vendieron en otra localidad yo no tengo la culpa yo el día yo el día que los entregué los entregué en Neuquén y esa venta la facturé a Neuquén y pagué ingresos brutos a Neuquén ¿no? pero como Ford Motor Argentina cada vez que vende un auto sabe donde definitivamente va a ir el auto porque el comprador llena un formulario que es la garantía del auto entonces Ford Motor sabe que ese auto lo entrega en Neuquén pero que se va el usuario está en Río Negro entonces un poco pensando que tal vez Martín recién comentaba que vende a Mendoza que vende a a otras provincias ¿no? este el impuesto a los ingresos brutos se paga a la jurisdicción donde va a ser utilizado definitivamente el bien este y un poco comentarle esto a Martín por si no lo tenía en cuenta para que lo tenga en cuenta porque ya no interesa más si si el vehículo lo lo entrego en Buenos Aires que es donde está Ford Motor Argentina si el flete está a cargo del comprador quien se hace cargo del flete para pagar el impuesto a los ingresos brutos lo que interesa es el destino final del bien y un poco bueno transmitirle esto a Martín tal vez ya lo tiene en cuenta y ya lo está considerando y si no aportarle algo digamos para que para que lo tenga en cuenta Ricardo gracias por por el comentario y me sirve este ejemplo que pusiste para contarte un poco cuál es la evolución que van teniendo estos vehículos eléctricos en la ciudad y mira actualmente no existe legislación de tránsito en la ciudad a nivel nacional entonces las legislaciones que hay son en algunas ciudades y todavía tomando experiencias de las grandes urbes esto te hablo a nivel impositivo que puede ser el pago de una patente por ejemplo o mismo el pago de ingresos brutos como decís vos claramente nosotros ahí tenemos esta esta problemática que menciona Ricardo donde claramente hoy se paga ingresos brutos en la ciudad de destino pero cuando vos analizás la evolución que tienen los vehículos eléctricos en las grandes ciudades mismo sorprende a los legisladores porque es como que los vehículos eléctricos están yendo hoy más rápido que la legislación misma entonces existe a veces mucha preocupación en los consumidores respecto de si se pueden usar por donde se pueden usar a qué velocidad y demás desde Maxiu somos parte de Adisiv Adisiv es una fundación que trabaja en la prevención de accidentes viales y está en relación con cuando nosotros nos subimos a Adisiv nuestra principal preocupación era cómo trabajaba con el consumidor en la prevención de accidentes viales y cómo podía tener un monopatín de la forma más segura hablando de la responsabilidad empresaria que uno puede llegar a tener y cuando empezamos a compartir con distintos colegas de Adisiv hace coloquios donde intervienen españoles italianos gente de Estados Unidos y bueno eso te permite empezar a presumir cómo podría ir evolucionando la legislación en países que ya tienen más de estos monopatines en la calle desde la responsabilidad civil como podría ser el accidente en una ciudad desde la patente como hablábamos recién desde los impuestos municipales desde el parking en los espacios públicos bueno nada esto es parte de nosotros como empresa ir aprendiendo día a día entonces todos estos tipos de comentarios nos aporta y nos aporta muchísimo hoy que me deja me deja anotar en un cuadernito darme vuelta mañana y decir che ayer estuve en una entrevista hablé con Ricardo cómo estamos haciendo esto y eso es un poco el desafío que nos planteamos todos los días te puedo asegurar Ricardo que hoy la evolución que están teniendo los vehículos eléctricos en las ciudades está por encima de los legisladores entonces hace que nosotros vayamos creciendo y adaptando nuestra compañía y nuestros productos a lo que pudiese llegar a surgir y mismo como empresa nos preparamos hoy todos nuestros productos vienen con la misma homologación que tienen los productos de la comunidad económica europea pero se podría dar que el día de mañana exista alguna algún cambio en la certificación de los productos que otro país no tenga y bueno nosotros hoy tenemos una red de servicios técnicos en todo el país y estaríamos preparados para el día de mañana si existe algún cambio en alguna provincia o en algún municipio respecto al uso de monopatines que los consumidores se puedan acercar a cualquier servicio técnico y adaptarlo a lo que la norma de ese municipio provincia o ciudad requiera ¿no? Bueno la verdad que como como decía la movilidad sustentable las ciudades que ya hay ciudades donde tienen determinados lugares un punto donde puedas cargar la moto eléctrica o me imagino que el monopatín eléctrico o sea la idea es tratar de darle el servicio y incentivar esto que no queremos combustible y que utilicemos como bien decía si tenemos baterías de litio en la Argentina me imagino que habrán tenido algún proveedor también en la Argentina de los neumáticos ¿no? ¿tienen proveedores ya para los neumáticos en la Argentina o los tienen que tener también de fuera? Mira Juan nosotros desde la empresa estamos trabajando en poder comentaba recién fuera del aire que ya produjimos los primeros 500 monopatines este año nos estamos preparando para el año próximo producir una línea de monopatines con componentes locales y dos de los componentes locales son los neumáticos y la batería los monopatines actualmente llevan baterías de 10 pulgadas perdón baterías no discúlpame llevan neumáticos de 10 pulgadas y 8 pulgadas entonces estamos desarrollando matrices para que los que inyectan hoy hay dos o tres fábricas en Argentina que inyectan neumáticos de bicicletas puedan inyectar neumáticos para monopatines así que estamos trabajando nuestra idea es que a mediados del año que viene ya tengamos desarrollados los neumáticos y respecto a las baterías entendemos que ya en marzo estaremos produciendo con baterías producidas en Argentina muy bueno tenemos a los amigos de Pirelli que están en el programa así que también los podemos cruzar a ver si hacen algo juntos que bueno sería bueno Martín la verdad te agradezco muchísimo te invito a quedarte ahora nos despedimos en privado que ya tenemos que entregar el aire de la radio así que ahora nos despedimos todos en privado un segundito pero bueno muchísimas gracias por participar muchísimas gracias Ricardo Diego como siempre y bueno que sea lo mejor para Maxi y que pronto hagamos algún LinkedIn Live o algún jueves de estos o otro programa de radio donde tengamos ya más novedades producto más desarrollo en la Argentina a través de la movilidad sustentable así que muchísimas gracias Martín bueno les agradezco el espacio y a disposición para lo que consideren respecto de Maxiu y nada muchísimas gracias por los augurios respecto de la marca no por favor muchísimas gracias a ustedes y bueno nos vemos y nos escuchamos la semana próxima de 18 a 20 horas el lunes con esto que hemos dado a llamar Generadores TV gracias a mi familia María y acá Sofi que me acompañan en todas las locuras y sobre todo a la empresa grupos generadores mis socios todos los que nos siguen apoyando para que sigamos al aire gracias y muy buena semana para todos gracias Juan hasta el lunes